Quisiera llevarte a la luna para quedarnos solo tu y yo sin que nadie pueda verte y apreciar yo tu hermosura y quedarnos hasta la muerte sin que nadie nos destruya Quisiera sentirte en mis brazos tus besos ardientes como a veces me pongo nervioso cuando tu me miras de frente inconsciente y como hago yo para quedarme a tu lado y sentirte por dentro Me quema tu fuego acariciando tu pelo y sentirte por dentro Solo me faltas tu para ser feliz Solo me faltas tu para ser feliz Y fueron sueños los que tenías tu conmigo Esos sueños los que dan vida al amor mío Y fueron sueños los que tenías tu conmigo Esos sueños los que dan vida al amor mío ¡Chau! ¡Gracias!